A nuestro amigo, muchas gracias. Historias de haber compartido con un fantasma esta noche. ¿Usted compartió con un fantasma? ¿Sí? ¿Habló con un fantasma? ¿Todo un trayecto de una carretera? ¿Una noche de tragos como la que contaba este oyente? ¿De tomarse unos tragos con alguien y que le digan que esa mujer murió en esa licorera? ¿Usted compartió con un fantasma? Es el momento perfecto para llamar y contar su historia. La Mega Buenas Noches. Buenas noches, viejo tripas. ¿Con quién hablo? Bueno, me reservo el nombre de un taxiris en Bogotá en ese momento. Bueno, amigo, taxiris en Bogotá. ¿Compartió usted con un fantasma? Cuente. Bueno, viejo tripas, póngale cuidado, hermano, que ese día yo recogí una carrera en uno de los sitios de los bares en Bogotá, al sur de Bogotá. Sí, sí, sí. Hombre, no me lo van a creer. Mire, habíamos alrededor de 10 taxistas haciendo fila. ¿Sí? Yo era más o menos el tercero. Y yo estaba subido entre el carro. Dos, tres de la mañana, pues el frío uno se queda entre el carro. Muchos lo hacemos. Hombre, y se subió una chica, pues guapa, linda, y hágame un favor, lo único que me dijo fue hágame un favor, lléveme aquí abajo. Eran tres cuadras, iba para un CAI. Sí. Y eran tres cuadritas más o menos subiendo un puente. Hombre, yo arranqué, ya subió, yo sí, con mucho gusto, prendí el taxímetro y arranqué. Cuando llegué al CAI, tripas, no me lo crees, yo volteé a cobrarle, a decirle, la carrera vale tanto. Cuando volteé a mirar no había nadie. Oiga, y por los espejos que ustedes normalmente, no, por el espejo retrovisor que llevan dentro del taxista, van mirando, sí, como que normalmente uno cruzar miradas con el taxista, ¿y en qué momento desaparece o cómo? Inexplicable, tripas, porque en el momento en que arrancamos, pues uno siempre, para salir, digamos que de la fila, está uno mirando retrovisores, pues para no pegarle a ningún carro. Yo la veía ahí sentada detrás mío, pero cuando arranqué, digamos que una cuadrita delante, yo sentí un frío y yo dije, no, los vidrios los llevaba abajo. No, mentira, yo los llevaba arriba, totalmente arriba. Incluso prendí la calefacción. Y llegó un punto en el que ya por el retrovisor no la miré. Bueno, pues como taxista uno cree a las 2, 3 de la mañana, hombre, pues la chica salió ebria de pronto con sus traguitos y se cayó y se acostó en la silla, porque eso me ha pasado con algunas clientes. No, hombre, yo llegué ahí al caí y pues fui a cobrar, miré el retrovisor, no la vi sentada, cuando volteé atrás a la silla, no estaba. Y lo que hemos dicho, si por más de que abra la puerta y se vaya a bajar, se escucha y se da uno cuenta. No, y voy andando. Claro. Lo otro es que yo voy andando, entonces, pues, hombre, si abren la puerta, bueno, este carro cuando se abren las puertas, en ocasiones empieza un pito, es como digamos de seguridad. Nada, no se escuchó nada, no, no, la puerta, pues obviamente en movimiento uno se da cuenta porque entra el frío, el viento y esto, nada. Oiga, y usted recuerda cómo era la mujer y exactamente en qué sector la recogió, por si de pronto le ha pasado a otro taxiris que ya me pasó lo mismo con la misma mujer, a ver si les puedo dar descripción, ya que nos oyen tanto ese gremio, de pronto les ha pasado. Exactamente, exactamente, la recogí en las discotecas de la primera de mayo, una cuadra abajo en McDonald's, su taxista acá en Bogotá tiene que conocer esa zona. Sí, sí, sí. Sí, y ella me dijo que la llevara al CAI de Loneida, el CAI de Loneida es bajando el puente de la Boyacá, dos semáforos abajo, una carrera que usted no se demora cinco minutos. Y recuerda a la mujer, y la recuerda más o menos, mona, pelinegra, morenita, blanca, o ni idea. Ya que yo me acuerdo que cuando la vi que se estaba subiendo al carro era una mujer alta, acuerpadita, y pues acá las luces oscuras, el pelo sí era largo, pero pues no, no estoy así seguro si era de pronto rubia o pelinegra, no. Ok. Sí, se veía oscuro, pero era joven, yo le pongo un promedio entre 25 a 30 años, no era más. Y lo que le digo, hijo Tripa, es un servicio de tres minutos en el cual usted arranca y acelera rápido, ¿sí? Porque pues está sola, las calles a las dos de la mañana en Bogotá son solas. Entonces andando no se pudo haber bajado, imposible no haberme dado cuenta que me abrieron la puerta. Qué historia la de nuestro amigo Taxibris, muchas gracias. Si hay algún taxi que le ha pasado esto, exactamente como él dice, allá en la famosa primera de mayo, se le ha sido una mujer que desapareció la noche perfecta para que nos cuente, ¿ah? Para que nos cuente la historia, ¿compartió usted con un fantasma? Oiga, qué fuerte lo que sucedió ayer, ¿no? De lo del tiroteo en Texas y siguen saliendo noticias de esto. Qué fuerte, ¿no? Eso del tiroteo, de este asesino. Y lo peor es que era también, era un latino, ¿no? Hijo de madre, o sea, ¿hasta cuándo? Esto, claro, mucha gente dice, no hay que impedir la venta de arma en Estados Unidos, en ciertos estados. Todo, hoy sale una noticia horrible de, le leo aquí, dice, El tiempo, niña de 10 años murió llamando al 9-11. Dice, qué dolor. Durante el martes 24 de mayo ocurrió una de las peores masacres en Estados Unidos, desde el tiroteo de Sandy Hook en el 2012. Hasta el momento hay un registro de 21 víctimas, entre ellas 19 niños y niñas y dos profesoras, quienes murieron en el tiroteo que ocurrió en la Rob Elementary School, en Texas. El atacante también murió. Una de las víctimas fue Ameri Joe Garza, de 10 años, quien al parecer intentó llamar al 9-11 Línea Emergencia de Estados Unidos para informar lo que estaba sucediendo. Su abuela, Berlinda Irene Arreola, le comentó al medio The Daily Beast que a su nieta le habían disparado por intentar comunicarse con la policía. En lugar de agarrarlo y romperlo o quitárselo el celular, le disparó. Estaba sentada justo al lado de su mara amiga. Además comentó que el mismo día en horas de la mañana, la niña estaba celebrando haber quedado en el cuadro de honor de su salón. Ella era súper extrovertida, tenía un corazón generoso. Siempre estaba allí para darle una mano a cualquiera. Después yo cada vez que veo estas noticias, ustedes dirán, Tripa, sí es mamón con ese tema, pero yo hago la pregunta. ¿Dónde está Dios? 9-34. ¿Usted compartió con un fantasma? ¿Cómo fue esa situación? ¿Lo montó en su carro? ¿Toma unos tragos con el fantasma? Cuéntenos su historia. Paul, una historia. La mega buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Amigo, ¿le puede bajar a su radio, por favor? Sí, Tripa, ya le bajamos. Listo. ¿Quién habla? Habla de Eduard Tripa. Eduard, ¿desde dónde nos llama? Desde acá y de Cali. ¿Cuál fue su experiencia? Pues mira, yo tengo varias. Lo que pasa es que yo soy muy devoto de las ánimas y resulta que pues yo le hacía promesa a las ánimas y le prometía que cada lunes iba a hacer la oración. Sí. Y resulta que un lunes cualquiera yo me encontré ya terminando la oración que uno hacía allá en el coche de las ánimas cuando me devolví. Yo el camino de las tumbas de ahí para adelante lo vi desocupado, pero cuando tiempo de ciertas otras tumbas de unos muros del cementerio me encontré yo una dama, pues, por ahí de unos 35 años. Y me puse a conversar con ella, ella me dio al lado, me sonrió y me vine conversando, salimos del cementerio y acá se lo ve. Y pues inclusive ella me dio el número del teléfono y resulta que yo la llamo como a los dos días. Y al segundo día de llamada me contesta una señora y pregunté por el nombre de Astrid, cuando resulta que la señora me da la sorpresa de que la muchacha era hija de ella. Pues la señora de los dos años que yo le acabé de nombrar, que era hija de ella y no, que yo me quedé sorprendido. Entonces ella me dijo, aló, aló, y yo le dije, sí, señora, aquí estoy en la niña todavía. Y le pregunté, ¿cómo así? Y me dijo, sí, ella murió. Y yo le dije, pero es que yo hace dos días conversé con ella saliendo del cementerio. Me dijo, no, no puede ser, eso es imposible. Y le digo, pues, si la estoy llamando es porque ella me dio el número del teléfono. En ese contacto aquel día, ¿usted no notó nada extraño? No, 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 no. Simplemente cuando yo me saludé con ella, yo sentí un escalofrío en el cuerpo. Pero normal, sí, como del cementerio. Sí. Pero no sentí miedo, no. O sea, yo no he sentido miedo que yo diga que yo vivo lleno de temor y de miedo. No, yo he vivido muchas experiencias. La verdad se la voy a decir, vea. Yo no sé qué pasa conmigo, pero desde muy niño yo tengo como un sexto sentido, no sé. Yo he presentido la muerte de muchas personas, de muchas. Presentí la muerte de mi abuelita, la de mi tío, la muerte de mi hermano, la muerte de un muchacho que andaba en una moto que nos criamos juntos en el barrio. Y yo vivo, pues, pensando mucho en eso. Imagínense que yo el 2 de noviembre, antes del 2 de noviembre, antes de empezar noviembre, yo le dije a mi esposa, amor, prepárese porque usted va a tener que acompañarme a una clínica por urgencia. Voy, me voy a ver muy malo. Y va a tener que acompañarme, así es que esté preparada. Y eso me lo muestran a mí en sueños. Todo me lo muestran a mí en sueños. Y, preciso, el 2 de noviembre me dio un derrame. Yo salí a elaborar el día primero de noviembre de la empresa. Y el día de noviembre, el 2 de noviembre, yo descansaba. Y ese 2 de noviembre me dio un derrame. Y ella le tocó correr conmigo para la clínica. Derechito, me dio un derrame. Y yo me jodió, veo, me jodió. Me paralizó lo que fue la parte de la cara. Media parte de mi cuerpo lo tengo paralizado, lo que es la parte izquierda. Historias. Usted ha compartido con un fantasma 938. De pronto tiene este don, como hablaba nuestro amigo, tiene ese sexto sentido. Despierto de ver los fantasmas, pero no solo verlos. Al poder verlos, usted ha podido charlar con ellos. ¿Ha compartido con un fantasma un tiempo, unos minutos? Cuéntenos su historia por increíble. Yo sé que mucha gente dice que él la va a creer. Compartió usted con un fantasma. Está loco, se lo imaginó. Pero si usted lo vivió, cuéntenos. La mega buenas noches. Muy buenas noches, Derechito. ¿Con quién habló? Con Cristian. ¿Qué hubo? Cristian, cuénte cuándo convirtió con un fantasma. ¿Cómo fue eso? Mira, primero que todo, yo soy guardia de seguridad. Sí, señor. Bueno, entonces yo estaba en Santa Marta en el 2013. Eso fue para la clasificación de Colombia en el 2014, Brasil. Sí. Bueno, yo entonces, yo como yo estaba en Santa Marta, pero yo soy de Barranquilla. Entonces, yo estaba, yo tenía un súper, bueno, tenía un súper amigo en Barranquilla. Entonces, yo estaba ahí y se me presentó allá en ese momento. No sé cómo llegó allá, a la paz de Santa Marta. Yo estaba tomando en ese entonces con el niño. Y le dije, ¿qué está haciendo por acá? No, estoy visitando a una amiga y tal. Estamos aquí en el rodadero. Y vine por acá y me encontré el estadero más cerca. Bueno, bien, entonces comenzamos a tomarlo todo ahí. Y viene el partido y tal, entonces comenzamos a echarnos agua porque clasificó la selección. Y él me dice, guárdame la cartera porque se me ha dado los documentos. Yo como tenía siempre un bolsito terciado, yo guardé la cartera. Bueno, bien, entonces fue mi marido y me tengo que ir. Tengo que trabajar mañana. Eso fue precisamente el 11 de octubre de 2013. Bueno, bien, y a las 11, 12 de la noche me llamé mi mamá. Y yo le dije, yo me quedé paralizado, seguro que es él. Y yo no le dije nada. Entonces yo cogí la mariquera del bolso terciado y miré la cartera de él. Y yo tenía la cédula y la cartera de él. Sí. Yo me quedé con la cartera de él. Entonces yo en ese momento yo fui al cepillo de él y le pregunté a mi hermano, ¿cómo se fue la muerte? No, se tenía una muerte en una moto tomando. Él estaba aquí tomando con nosotros y se fue allá para la pradera, no sé qué. Y se tenía por cerca del barranquillo. Yo estaba en Santa Marta. Bueno, entonces me dice, pero ¿cómo ir los documentos? No, no, se lo robaron. Le robaron el reloj, la cartera. Le robaron los zapatos, el teléfono y todo eso. En mi moto quedó, etcétera. Y yo, pero yo nunca, yo tengo la cartera. Yo nunca le he entrado la cartera porque de pronto van a decir que yo quiero otra. Eso le va a preguntar, o sea, cuando dicen que a él le robaron eso, ¿usted aún mantiene esas cosas? Sí, señor, yo tengo todavía los documentos y todo eso. Es más, tenía 150 mil pesos y es más, todo eso ve así como está, está y tanto porque no me atrevo. A usted le dio miedo, es que de pronto digan, bueno, usted es uno de los responsables de la muerte del puro porque usted tiene la cartera. Claro, exactamente. Es más, yo estaba trabajando ese día. O sea, yo estaba laburando, pero como yo estaba ese día de turno de noche y ahí en Santa Marta, eso un espacio cuento y eso no, eso no, como que no le diré, no había peligro porque es una casita ahí, uno mismo, yo vivía ahí mismo. Entonces ahí estaba la playa y entonces yo encerré ese, mi hija, mamá, como siempre lo había hecho. O sea que usted, mejor dicho, qué historia, porque aparte de haber compartido con un fantasma, obtiene algo que él le da como la cartera que usted aún mantiene en su poder. Para usted que está viendo el cartel paranormal, piensa en esta historia. O sea, se entera él que esa persona había muerto y él compartió con él, o sea, con el fantasma, que inclusive le da la cartera con dinero, sus documentos y él dice tenerla en este instante. ¿Es esto posible? Bueno, son las historias que uno oye en este espacio en el cartel paranormal de la mega. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nueve cuarenta y tres minutos, ya alguien nos va a contar una historia de cuando compartió con un fantasma unos minutos. Pero antes, Paul encontró una historia que ya la vamos a oír en una grabación, pero cuéntenos un poquito usted, Paul, de qué se trata esto. Pues bueno, todo inicia como una supuesta creepypasta, ¿no? Ok, como un chisme en internet. Sí, esos cuentos que crean alrededor de ese ambiente como de terror, sobre un programa en el Reino Unido. ¿Programa de...? Un programa infantil en el Reino Unido de comienzos de los años setenta, más exactamente en el año setenta y uno. ¿Programa de radio o de televisión? No, un programa de televisión. De televisión. Entonces, todo comienza con un recuerdo que tiene un señor y le pregunta, le pregunta a la mamá, ¡Ey, mamá, cómo era que se llamaba ese programa que yo veía todos los días a las cuatro de la tarde! Y la mamá le responde como, ¡Hijo, han pasado muchísimos años, más de cuarenta años, y la verdad se me hace extraño que tú te acuerdes de ese programa o de lo que hacías! Dice, ¿por qué, mamá? Dice, pues porque simplemente tú te sentabas enfrente del televisor a ver estática. Como cuando salen los punticos blancos y negros y una ch... Cuando no hay señal, exactamente. Así es, sí, señor. Entonces, de ahí empieza a formarse como este tipo de creepypasta en teoría. Ya, sí. Pero empiezan a salir más testimonios y empiezan a salir como los personajes que rondaban este programa de televisión, de cuántos capítulos hubo, pero uno va a buscar en redes sociales, en Google, en todo esto, sobre los creadores, sobre de qué se trataba el programa, los capítulos o algo así, y realmente nunca, nunca se pudo encontrar absolutamente nada de esta información, porque el programa en teoría nunca existió. Esto era un programa que... O sea, mucha gente recuerda haber visto eso. Claro. Pero la gente dice, no existió, se sentaban a ver un televisor sin señal. Exactamente. Se sentaban a las cuatro de la tarde a ver el televisor, a ver la estática del televisor. O sea, los niños lo veían. Y los adultos no podían. Jue madre, qué historia, ¿no? Ahí le tengo acá el audio para que lo escuchemos a ver. Por favor, y ahorita ya vamos a regresar con las historias de oyentes que han compartido minutos con fantasmas. ¿Alguien recuerda ese programa infantil? Se llamaba Candle Cove. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en una estación local por ahí en 1971 o en 1972. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las cuatro de la tarde. La verdadera historia de Candle Cove, que era un programa de televisión con temática de piratas que usaba títeres, este se transmitió por el año 1971. La trama de la serie sucedía en un lugar llamado Candle Cove y el argumento giraba en torno a una niña llamada Janice, que se imaginaba a sí misma siendo una amiga de unos piratas. La serie era muy perturbadora y contaba con personajes aterradores, tales como el robapieles, que era el villano de la serie. Este se convirtió en una creepypasta y realmente es desconocido su tiempo de duración. Se sabía que era un programa de televisión, pero que realmente es inexistente. No se saben quiénes fueron sus creadores. Solamente se sabía que inducía a pesadillas y manipulación del miedo. El show hacía que sus espectadores tuvieran pesadillas con las marionetas, gritando sin parar. Un sueño que es compartido por todos los que supuestamente vieron el programa y que provocaba un terror intenso. Esto al tratarse de un programa de televisión. El final de la historia concluye que el show jamás existió realmente. Los usuarios que lo recuerdan solo veían un canal con estática y mientras que ellos, de niños, sí podían ver el programa. Sus padres no. Debido a que no es controlado por nadie, Handelkopf no puede usarse como tal. La única forma de verlo era sintonizando la televisión en el canal 58 a las 4 de la tarde. Pero esto solo se podía hacer durante los momentos en los que se emitía. El tan solo verlo provocaba todos los efectos antes mencionados en sus respectivos espectadores. Entonces, alguna vez se le entrevistó a uno de los supuestos televidentes del programa que por qué recordaba este programa. Su madre respondió que nunca pensó que él se fuera a acordar, que de niño solamente veía que él se sentaba enfrente de una pantalla a ver la estática del televisor. De tal manera que este programa o esta supuesta creepypasta pasa de ser eso, una creepypasta, a ser una realidad. Historias. 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 Los oyentes. Yo digo que los discos que van penando. Ahora, en el cartel paranormal de la mega. Una historia de un oyente. 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 Bienvenido al cartel paranormal. Una hora más, 9.50 minutos. Bueno, una hora más ahorita en unos minuticos, pero bueno, después de la historia que nos traía Paul, increíble, ¿no? Un programa que al parecer se transmitía o no se transmitía o que solo veían los niños. Bueno, chévere, chévere, historia, Paul. Claro, lo raro es que muchas personas con el tiempo, pero con el tiempo, porque no hay, digamos que no hay rastros, como puede uno encontrar programas hasta de Ucrania, de República Checa, de todo eso, puede uno encontrar archivos en video, pero de este programa nunca se encontró absolutamente nada. Pero muchos dicen, yo chiquito vi un programa en las 4 de la tarde. Y los papás dicen, no, usted vio un televisor ahí sin señal. Qué buena historia. Pero esta noche hablamos de los fantasmas. ¿Usted ha compartido tiempo con un fantasma? ¿Se ha sentado a tomarse un café con un fantasma? ¿Estuvo un fantasma en su casa y habló con él? ¿Se fue de fiesta con un fantasma? ¿Lo transportó en una carretera? De no creer, pero muchas historias aparecen así esta noche. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, ¿con quién habló? Me reservo el nombre. Tranquila, usted cuéntenos, ¿cuándo compartió con un fantasma? Bueno, a ver, le cuento. Yo viví en Bucaramanga. Esto, la salida a Bucaramanga, la salida a Bucaramanga, una de las salidas a Bucaramanga queda el aeropuerto, ¿no? Para ese lado quedan los moteles. Sí. Porque es la zona de moteles, toda la salida para Girón. Sí. Bucaramanga, Girón. Esto, resulta que nos fuimos con unos amigos. En esos días estaban en unas ferias, allá en unas ferias patronales, en el pueblo de ahí que queda el aeropuerto, pues, nos fuimos con los amigos en el taxi y los muchachos, pues, nos metieron al motel. Y, pues, nosotras, las muchachas íbamos y dijimos que no, que no, nos bajamos ahí y empezamos a bajar por una carretera bastante oscura. Cuando resulta que nos paró un señor del taxi, porque nos vio, pues, solas y nos llevó hasta el pueblo, no nos cobró, al otro día fuimos a buscar allá, donde van los taxis, donde quedan las entradas. Y nos dijeron que ese señor, hacía mucho tiempo que se había muerto, hacía mucho tiempo que se había muerto, que se había accidentado precisamente en esa carretera. O sea, que usted tomó un taxi, o sea, tanto el carro como la persona, hablaríamos de un carro fantasma y el señor. Sí, sí, pero nada del señor, o sea, normal, normal, una persona que, por ahí, unos 50 años, 60 años nomás, normal, una persona muy normal, no le vi nada extraño que brindara, que nada, una persona muy normal. ¿Cómo sabían en la central de taxis que ustedes se referían? ¿Cómo sabían en la central de taxis a donde fueron a estar igual? Nosotros lo describimos y nos dijeron que ya varias veces les había pasado lo mismo, que varias personas ya habían ido a preguntar por la misma persona. Entonces, como, como que es normal, ¿no? Pues, qué historia, imagínense, no solo la persona, sino el carro fantasma y un trayecto largo para llevar a la persona allí y ahora, y llegar al lugar. O sea, llegaron al lugar gracias a un carro fantasma. Eso es lo otro, o sea, diferente es subir al fantasma en el carro de uno. Pero que usted se suba en un carro fantasma y lo transporte, eso es como si uno llegara a un pueblo, ¿no? ¿En qué se vino? ¿No en el bus de tal marca? Y uno, pues, ese bus no viaja acá. ¿Cómo que no? Si venía yo en un bus y veníamos varios, ¿no? Ese bus ya no viene aquí. Bus fantasma. ¿Me imagina usted eso? El carro fantasma. Aquí había una, también una historia, ¿no? En Bogotá, el Transmilenio Fantasma. Sí, el último, el de las 11 de la noche. Sí, el que se aparece un Transmilenio Fantasma y todo ese cuento. Pero bueno, ahí está esa historia. ¿Ven que estas historias existen? Hay personas que dicen haber compartido con un fantasma y en esta ocasión, no solo con el fantasma, sino con el taxi del fantasma. Una pequeña pausa y al regreso, historias de personas que sí, que han compartido con fantasmas aquí en el Cartel Paranormal.